Buenos días. Estado fallido. Caso Estados Unidos. Estados Unidos registra su mayor descenso de la esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial. En general se redujo un año y medio en 2020 y tuvo aún más impacto entre los afroamericanos y latinos según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Además del coronavirus, influyó en esta problemática la epidemia de sobredosis de drogas que aumentó un 30% en comparación con 2019. Elena Avillar nos amplía. La sala de espera de la consulta del doctor Chapman siempre está llena. Es uno de los mayores expertos en adicciones de la capital de Estados Unidos. Entre los pacientes hoy está Donald Williams. No comencé a drogarme con opioides hasta que perdí la cabeza tras un divorcio amargo. Eso me hizo empezar a consumir heroína. Sucedió en el 2010 y poco a poco estoy dejando mi adicción desde que acudo al doctor Chapman. Miles de personas en el país no tuvieron en 2020 esa suerte. Según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, más de 93.000 estadounidenses murieron de sobredosis, casi un 30% más que el año anterior. El aumento no ha sido una sorpresa para los especialistas en adicciones que habían alertado de un aumento constante de muertes durante la pandemia. Si la pandemia empeoró las cosas es porque muchas personas perdieron sus trabajos. Están bajo mucho estrés. No tienen dinero para vivir una vida normal. Más de 900.000 personas han muerto por sobredosis desde 1999. El fenómeno estadounidense sobrepasa en mucho a todos los países ricos. Se calcula que la tasa de mortalidad por sobredosis en este país es 3,5 veces más alta de media que una veintena de países comparables. Barbara Wright asegura que tan solo en 2018 una decena de conocidos murieron de sobredosis. La principal causa, el uso de fentanilo. Es triste porque algunas personas que conoces las ves hoy y al día siguiente ya no están y nunca puedes decir que eran adictas a algo. Ya sabes porque siempre estaban limpios, bien vestidos, así que nunca sabes quién está consumiendo qué cosa por estos días. El fentanilo es un opioide sintético ilegal de gran potencia adictiva. Según la directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, el fentanilo también estuvo presente el pasado año en el 70% de las muertes por sobredosis de cocaína y el 50% de las muertes por sobredosis de metanfetamina. Sin embargo, expertos como el doctor Chapman avisan del riesgo de utilizarlo como chivo expiatorio de un problema que ya dura décadas y para el que no se aplican soluciones estructurales. Estamos lidiando con el Estados Unidos Corporativo, con compañías de seguros privadas. Esas compañías son básicamente contratadas por el gobierno para corregir el problema, pero en mi opinión están más interesadas en ahorrar dinero y dar la mínima cantidad de servicios, por lo que nos vemos obligados a tratar incorrectamente a nuestros pacientes. Si compara el sistema de salud estadounidense con el de países exitosos como el de Francia y Portugal, verá un marcado contraste. Si no se le dan las condiciones mínimas a la sociedad norteamericana para tener una vida digna, la gente tiene que tratar de apagar esas angustias y depresiones. ¿Qué hace? O toma alcohol o se droga o come. No hay muchas más soluciones para este sistema profundo capitalista. Y además, además, crear nuevos tratamientos para la gente adicta. Esto que tengo en mis manos es Naxolona, un medicamento que permite revertir rápidamente una sobredosis de opiáceos. Lo he conseguido de manera gratuita gracias a un programa lanzado en 2019 por el propio ayuntamiento, tras enfrentar duras críticas por su deficiente gestión del problema. Un parche para muchos, teniendo en cuenta que todavía esta ciudad sigue registrando una tasa de muertes por sobredosis superior a la media de un país con demasiadas vidas perdidas por este motivo. Elena Villar, Washington, D.C.